Hola a todos, espero que estén bien, yo no estoy muy contento la verdad y pues este video va a ser para explicarles por qué no lo estoy pero pues bueno, voy a ir a comentarles varias cosas sobre lo que va a pasar con el canal desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de, no sé, hablar con ustedes y de decirles todo lo que me estaba pasando pero hasta este entonces es que estoy seguro que es lo que va a pasar, que es lo que viene para mi, que es lo que viene para el canal que voy a subir este video, ok? ok, en primera voy a empezar diciendo que hace poco en mi universidad, en la nueva universidad que voy a ir o probablemente voy a ir, estaba jugando fútbol, ustedes saben que yo ya les había comentado de que iba a entrar a una universidad en la cual pues era mi primera opción y pues me quedé y yo decidí ir a esa universidad y no sé, o sea unirme más en grupo con la gente con la que voy a estar, o sea acostumbrarme a ese entorno y pues me puse a jugar fútbol, de esas veces que no sé, te dan la posibilidad de hacer lo que tú quieras porque son cursos nada más, me dieron la oportunidad de jugar con ellos y pues estábamos jugando y pues de repente, pues ya saben como es el fútbol, no? pues salí volando casi uno o dos metros y caí de espaldas y pues, y pues hace poco fui al hospital y me dijeron que probablemente me quede inválido me dijeron que no podía estar tanto tiempo parado y que si quería salir de mi casa o algo así pues que fuera con una silla de ruedas yo, yo, yo no soy de las personas que sufra porque vaya a tener algún problema pero, pero pues, pues esta vez sí me, sí me llegó porque no sé, o sea, una de las cosas que amo es el fútbol y aunque no lo juegue mucho aunque no sea un crack como, como mucha gente lo es, pero me encanta jugarlo y y el no poder jugar más ni ni poder hacer lo que siempre hago como caminar y salir con mis amigos y y todo eso pues pues me duele, no? y pues, yo sé que probablemente me pueda aliviar me pueda curar estando en silla de ruedas pero no tengo el dinero suficiente para poder comprármela yo sé que a mucha gente no le va a interesar esto pero lo estoy haciendo solamente para que que ustedes entiendan todo lo que ha habido en el canal últimamente el canal no ha ido nada bien perdió la constancia y todo eso entonces es en parte por eso, ok? entonces, si ustedes quieren que continúe subiendo videos en la parte de la descripción dejaré un link de una cuenta Paypal si ustedes me quieren hacer una donación para que el canal continúe para que compre mi mi silla de ruedas y que pueda subir videos todavía pues ahí está la cuenta pueden donar desde 100 dólares hasta arriba o sea, no no hay ningún problema con eso en verdad yo sé que es una tontería pedirles tanto dinero pero sé que que ustedes me pueden ayudar, ok? y otra de las situaciones es que ustedes escucharon escucharon una palabra en un video antiguo en el cual supuestamente ustedes dicen que es Help Me pero no es Help Me es una cosa que estaba hablando con mi mamá entonces empecé a grabar y ella no supo que yo ya había empezado a grabar y ella entró a mi cuarto y pues hizo como que una broma a ustedes y gritó Like Me pero no era Like Me sino era Help Me lo siento lo siento era al revés era Help Me y decía Like Me entonces no estoy mal no estoy mal no en ese caso yo estoy bien no me maltratan ni me ni me han secuestrado ni nada no se preocupen por mí solamente fue un error de edición que se me olvidó quitarlo no quité lo que dijo mi mamá lo siento lo siento mucho y y la última cosa es que esto me rompió muchísimo el día de ayer les iba compartir un video les iba a compartir un video porque estaba muy contento ¿saben? de todas las cosas malas que me han pasado estaba muy contento estaba estaba a punto de de compartirles algo por lo que he trabajado muchísimo aproximadamente unos 19 años o sea yo todavía no nacía era un esperma y ya estaba trabajando en él supe que que me estaba quedando inválido y supe que necesitaba dinero así que durante mucho tiempo estuve trabajando por por crear una página una página web donde ustedes pudieran comprar objetos que me harían más rico y multimillonario ya sé que gano muchísimo dinero en youtube pero pero quería más quería más obtener más así que por eso hice una página de internet la cual me hiciera ganar mucho más dinero estafándolos con productos que no tenían ningún sentido pero por grandes cantidades de dinero y la verdad me siento muy mal porque yo les quería compartir todo ese trabajo todo ese trabajo que que me ha costado esa página de internet ustedes saben que yo soy técnico en informática no me cuesta mucho trabajo hacer todo eso yo no tengo que pagarle a nadie para que me cree una página de internet ni le tengo que pagar a nadie para que me la diseñe yo la puedo diseñar y la puedo programar y la puedo hacer muchas cosas sin necesidad de pagarle a nadie sin embargo sin embargo el día de ayer no no abrió la página el día de ayer no abrió la página pero no se preocupen porque el día de hoy sí se abrió el día de hoy se abrió pero en verdad o sea yo estaba muerto porque en seis meses en seis meses trabajando arduamente porque esos meses he estado muy 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 ocupado subiendo videos viajando yendo a la playa disfrutando de todo pues en esos meses donde me metí en mi Audi y empecé a conducir a 180 kilómetros por hora tanto trabajo y que un día no funcione y que al otro día sí pero cuando yo tenía todo planeado no funcionó o sea no me importó que al otro día estuviera ya lista la página yo la quería para el día de ayer porque ayer les iba a subir el video estaba tan feliz de que el día de ayer las iba a subir y de seguro el día de mañana voy a subir un video super feliz mostrándose mostrándosela mostrándoles que funciona al 100% en serio tanto trabajo tanto trabajo que hice y no y en un día no funcionó en un día se me arruinó todo probablemente que estoy llorando y estoy diciendo todo esto pero es que también son cosas que se me acumulan como saben pues la silla de ruedas el según secuestro que ustedes me inventaron que me hicieron publicidad y ahora esto es que no me lo puedo creer aproximadamente 6 años he estado trabajando en esto y nunca me había pasado algo así probablemente estas dirán que es una tontería pero es una tontería que esta página no funciona un día y al siguiente ya funcione pero yo siga llorando y si es una tontería y es una tontería pero pero en verdad me siento mal tanto tiempo trabajando pero bueno y la última cosa que les quería decir es que todo esto es broma en serio esto es broma bueno ya en serio este video lo estoy subiendo porque probablemente ustedes ya sabrán sobre muchas cosas que han estado pasando últimamente en youtube desde que yo entré a youtube hace muchísimo tiempo donde pues obviamente no se ganaba absolutamente nada de dinero y podías compartir cualquier cosa con copyright que se te diera la gana desde ese tiempo pues creo que todos los youtubers eran felices subían lo que se les pegaba la regalada gana y pues a nadie le importaba y la verdad es que me me encantaba esos tiempos de youtube y ahora pues ya te metes a cualquier video y des publicidad o sea este video es solo para darles mi opinión sobre lo que en verdad está pasando en youtube por lo que todos están hablando y la verdad pues lo quería hacer porque la verdad también me interesa el tema aún así también voy a explicar un poco sobre el canal porque si ya sé ya sé que mi canal no está siendo muy no sé trabajado por cuestiones de tiempo creo que ustedes ya lo saben pero de todo modo lo voy a comentar y pues bueno primero voy a empezar con lo de la publicidad y es que yo no le veo caso o sea el hecho de hacerte publicidad por ejemplo teniendo 300 mil suscriptores hay youtubers que tienen 170 mil suscriptores y que yo considero que se lo merecen y que hagan publicidad unas personas que tienen más suscriptores que ellos pues la verdad se me hace lo más incorrecto en esto hablando del caso de Marina Joyce probablemente ella no tuvo nada que ver porque en verdad creo que no tuvo nada que ver solamente actuando de mala manera pero pues ella que iba a saber que sus suscriptores se iban a poner como locos y diciendo oh que Marina Joyce y que se orquestara y todo eso no 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 o sea Marina Joyce yo supongo que no tuvo ni idea de eso o solamente que ella y sus fans se hayan puesto de acuerdo ella con otra persona pero no sé o sea el caso de Marina Joyce yo creo que que obviamente si fue publicidad de sus suscriptores y pues es que tiene que decirlo y reconocerlo o sea mucha gente se indigna por decir que sus suscriptores fueron los que causaron la publicidad pero es que en parte tiene que decirlo porque imagínense que que diga es que yo lo hice todo y solamente para confundir a mis suscriptores y después ellos pidieran ayuda o sea ella que iba a saber que personas que no eran sus suscriptores le iban a dar esa ayuda y además que sus mismos suscriptores se dieran cuenta de que estaba mal o sea si estaba actuando extraña pero pues o sea no creo que tenga mucho que ver eso así que el caso de Marina Joyce pues fue una publicidad arriesgada y muy bien trabajada la verdad este en verdad me encantó o sea yo si fuera un no sé un comerciante un emprendedor un empresario pues yo la contrataría para que me haga mi publicidad porque en verdad lo hizo muy muy bien pero en verdad si está consumiendo drogas o sea todavía el caso no está 100% confirmado de que fueron drogas o cosas así pero bueno yo creo que ya está en un 98% de confirmación de que fueron las drogas y todo eso así que pues qué más da y pues con los clickbaits que obviamente este video va a tener un clickbait y vamos a ver qué pasa pero en serio este video va a tener un clickbait y pues se va a llamar no sé no sé cómo se va a llamar lloro en YouTube y pasa esto algo así algo así se va a llamar así que pues sí o sea se los comparto porque también en esa parte pues es esto como que comparte con los títulos engañosos o sea no son títulos engañosos porque en realidad pasa algo algo sin sentido algo que probablemente tú crees que te va a sorprender pero pues entras y pasa algo normal pero bueno entonces yo creo que está mal hecho para ganar visitas pero en realidad está no sé bien hecho se podría decir porque nadie en ninguna política de YouTube te dice que tú no puedes hacer bueno sí títulos engañosos sí pero clickbaits no porque los clickbaits son títulos de verdad pero que llaman mucho pero mucho la atención entonces pues este video yo creo que va a llamar mucho la atención y si mucha gente se enoja yo quiero pedirles una disculpa porque solamente es una broma solamente es una broma o sea yo no tengo nada contra Grefg ni con Marina Joyce ni con nadie yo en realidad solamente quería hacer una broma y dando mi opinión sobre esto y por último pues por lo de Grefg que hace poco se supo que Grefg y él mismo lo hizo hizo un directo donde se puso a llorar por una página de internet que estuvo trabajando durante seis meses a ver a ver quiero decir algo si tú contratas a técnicos a ingenieros a licenciados profesionales en informática y en sistemas no te la pasas seis meses haciendo una página de internet o sea yo lo sé hice una página un sí una página sin publicarla de internet para un proyecto de mi escuela y me tardé aproximadamente una semana haciéndola ok entonces si te metes a su página pues tampoco no es una maravilla que digamos entonces probablemente si se haya tardado los seis meses pero pues también sus técnicos como han de haber trabajado además de que no es un trabajo que te hayas hecho o sea si tú me demuestras que sabes de informática y de sistemas pues probablemente te puedo decir pues funcionó este hiciste un gran trabajo ¿no? pero por ejemplo te voy a decir se te cayó la mentira de que era un trabajo tuyo porque se te cayó el servidor y no supiste cómo reiniciarlo entonces entonces no fue trabajo tuyo fue un trabajo que tú pediste y que pagaste y que por eso este vas a ganar más dinero así de sencillo pero bueno siguiendo con esto es que al siguiente día esa página ya estaba funcionando correctamente y además los precios están carísimos los precios están súper altos no están carísimos los precios porque los precios no se venden los precios están súper altos o sea yo yo puedo decir que acabo de ver el video de Mexivergas y puedo decir que los los precios están carísimos y los diseños pues tampoco no son una elaboración tremenda o sea si yo soy youtuber por ejemplo y y gano toda esa cantidad de dinero que gana él ¿por qué no contratar y hacer buenas cosas? o sea si tú vas a es porque vas a dar un producto de buena calidad entonces no sé por qué Grefg se puso tan tan mal si la página iba a abrir al otro día y vas a ganar un montón de dinero porque yo sé que hay personas con un fanatismo tan increíble y tan grande que probablemente si compren sus productos a un precio muy pero muy pero muy elevado así que no entiendo por qué Grefg se puso a llorar en un directo solamente para causar compasión de hecho hasta él mismo lo dice dice a mí no me gusta causar compasión hacer este tipo de cosas entonces para qué lo haces o sea si te dan ganas de llorar dices a ver chicos pues la verdad es que no sé no me siento bien las cosas no salieron como yo planeé el día de mañana van a tener un video normal apago la cámara acabo el directo y me voy a mi cama a llorar o sea ¿saben? o sea para qué llorar en un video para qué llorar en un directo si lo puedes hacer solo y en tu cama tranquilamente sin que nadie te moleste ¿saben? yo sé que mucha gente te va a estar diciendo pues yo te yo te ayudo sabes que estamos contigo y todo eso entonces para qué lo haces o sea si es por ánimo yo creo que te pones a ver tus comentarios y hay gente que te apoya y que te quiere muchísimo entonces entonces o sea yo cuando digo quiero dejar YouTube por esto pues solamente me meto mis comentarios y veo a las personas que me comentan y me dicen pues es que subes muy buen contenido es que subes muy buena noticia siempre me tienes informado y todo eso entonces eso me alegra para seguir pero no sé o sea llorar por una página que al otro día iba a estar completamente funcionando y además que te metas y vea los productos de muy mala calidad a unos precios tan excesivos pues creo que no fue la mejor movida de Grefg en serio porque si va a llevar mucho más críticas de lo que creo o sea ahorita está empezando porque acaba de abrir la página pero después cuando la demás gente se entere de que tus productos son muy malos pues te van a criticar mucho más así que pues esta fue mi opinión sobre todo esto creo que la publicidad es muy mala para YouTube porque solamente está convirtiendo a esta página más que como una comunidad como un trabajo y pues yo obviamente no gano nada a comparación de ellos pero de algo puedo decir que yo no voy a hacer publicidad de esa manera o sea si yo voy a sacar un libro voy a decir este chicos voy a sacar un libro esta es la carátula este es el nombre me puse puso mucho esfuerzo mucho empeño por este libro por esta historia y ya o sea si voy a acercar a una página les voy a decir oigan pues la descripción está en la página ustedes pueden ver los productos si les gusta las pueden comprar y todo eso yo no voy a poner productos de mala calidad ni nada por el estilo o sea si no tengo la idea de hacer un diseño pues le digo a alguien que me ponga un diseño y todo eso si es que llego a subir o hacer algo de ese estilo los libros obviamente yo si fuera si a mi me dieran la oportunidad de escribir un libro pues yo lo escribiría porque ustedes saben que yo tengo muchas ideas yo creo que las series de storylines no se hacen solas no le pago a nadie porque imagínense si le pagara a alguien me quedo más pobre de lo que soy entonces pues solamente eso es mi opinión así que y pues por último quiero comentar sobre el canal o sea no estoy mal no necesito nada de dinero así que la descripción no hay ninguna cuenta de paypal en serio en serio no hay absolutamente nada pero lo que sí les quería comentar es primero lo de pokemon a ver lo de pokemon es que no sé es que me cuesta trabajo en cuestión de que no me gusta a ver si me gusta pokemon me gusta jugarlo y me gusta subirlo pero yo quisiera subir gameplays de otro estilo o sea o sea yo soy me gusta pokemon me gusta jugarlo pero no soy como fallagor o sea yo no soy súper apasionado a pokemon si me gusta como les digo me gusta jugarlo y me gusta subirlo pero no sé o sea tampoco no soy como fallagor de que este sea sepa mucho de pokemon y todo eso así que en directo a mí me cuesta me cuesta muchísimo jugarlos de hecho grabé el último episodio que casi pierdo en newslock casi lo pierdo solamente que me quedaron tres pokemon así que pues por eso yo no lo quise subir dije o sea soy malísimo en esto así que si lo voy a hacer lo voy a hacer con más experiencia voy a intentar jugar muchísimo más pokemon para poderme aprender la tabla de tipos y todo eso así que espero que que después pueda llegar a subir un video de juegos además de que no quiero subir ningún otro video de juegos hasta que no me compre una capturadora que eso sí me va a costar muchísimo trabajo pero lo voy a intentar hacer saben o sea yo no me voy a rendir hasta poderme comprar una capturadora y poderles compartir juegos de calidad ok en cuestión de las noticias y todo eso pues creo que ustedes ya saben que estoy en la escuela entonces pues me cuesta un poco más de trabajo subir videos voy a como saben intento intento algunos días este no sé adelantar videos pero es que tampoco no soy de que tenga muchos temas de que hablar o sea yo doy noticias este puedo dar tops y todo eso pero tampoco no tengo tiempo de escribir un guión para tops ni tampoco tengo un tiempo para escribir storylines hace poco subí la nueva storylines que les invito a que pasen a verla pásense por mi canal y vean todos mis videos la verdad que estaría muy contento de que haya más apoyo en el canal pero bueno solamente por eso o sea por falta de tiempo y pues los gameplays yo creo que son mucho más fáciles de hacer y de subir pero me cuesta más trabajo porque no tengo capturadora y ese es el problema entonces espero que comprendan sobre lo que está pasando en el canal yo no voy a pedir nunca no sé a ver pedirles que me apoyen económicamente es como decirles que me paguen mi comida ¿no? ¿saben? entonces como que no pero si ustedes creen que sea necesario que me puedan apoyar de esta manera para para no sé subir gameplays o cosas así y poder además de lo que gano en youtube además de lo que junte ustedes lo que me compartan pues poder comprar así la capturadora pues sería muy muy bueno para mí porque en verdad sería de mucha ayuda entonces si ustedes me quieren apoyar solamente díganme en los comentarios si ya yo tomaré la decisión de si hacerlo o no y después cuando ya tenga la capturadora y tenga lo que necesite para el canal pues ya voy a cerrar esa cuenta para que ustedes ya nos sigan apoyando de esa manera y ya pueda yo continuar de esta manera porque tampoco no es que yo me lo tome como un trabajo ¿saben? porque si yo me lo tomara como un trabajo le diría a mi papá o a mi mamá oigan ¿saben? pues préstenme mucho dinero me salgo de estudiar me esfuerzo en esto y ya pero pues es que tampoco no es como un trabajo ¿saben? o sea es como para que yo no moleste yo no los moleste a ellos en pidiéndoles cosas porque mis juegos mi consola y todo eso pues tampoco no es que yo les pida les pida dinero ¿saben? o sea yo tengo mis juegos y todos me los he comprado yo me he gastado muchísimo dinero eso sí pero todo me lo he comprado yo y no les pido nada entonces por favor quiero que que comprendan que el canal quiero que suba pero pues tampoco no tengo las posibilidades sin embargo voy a seguir subiendo lo de siempre y si me quieren apoyar díganme en los comentarios y bueno espero que les haya gustado si fue así denle like suscríbanse compartan y comenten que sea de mucho yo de para el canal quiero que comprendan quiero que comprendan que se fue un video de broma para la gente que no lo va a comprender adelántense hasta ojalá que me que me escuchen pues fue una broma fue una broma ya y no tengo nada contra ningún youtuber la verdad yo estoy feliz y contento de hecho a Grefg no lo he visto pero pues tampoco no sé si sea una buena o mala persona tampoco no es que me gusten sus videos ni me guste como comenta mucha gente me va a decir niño rata a ver bueno veo vegeta así que así que díganme niño rata todo lo que quieran me lo merezco por ver vegeta777 así que pues ya es todo y bueno espero que les haya gustado y espero que tengan un excelente día adiós